www.monteriaradio38grados.com Prosperidad, gozo, salud, alegría y sueños. Sueños en grande, así como son de grande sus sueños, así serán sus triunfos. Y usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Le recuerdo que hoy es martes 17 de enero del año 2017 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería, otro día caluroso, temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 23. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con todos nuestros temas. La tragedia que envuelve a muchas familias por el accidente acontecido el día antes de ayer en la ciudad de Montería, todos estos escándalos de corrupción, todo lo que se ha venido en contra de la corrupción, ver que son tantos los cordobeses que siempre andan enredados en todos estos escándalos, pero que de verdad hay que aclarar todas estas situaciones y hechos. Ya regresamos. Venga al centro de diagnóstico automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda cuarenta y cinco cuatro once, teléfonos siete ochenta y cinco diez cincuenta y cinco. Nuestro correo electrónico CDA Córdoba EU punto com. Manos expertas al servicio de su vehículo. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno. PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos. Triple W punto cc montería punto org punto co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. A las seis y treinta y cinco de la mañana de hoy, martes diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, damos inicio a nuestros comentarios. Cada vez que se está frente a una tragedia que involucra una administración, que involucra a lo público. Los que manejan crisis, porque eso es y se enseña y se llama así manejo de crisis. Tanto es así que las grandes multinacionales y compañías de Estados Unidos tienen un libro que se llama el libro de la guerra. ¿Y por qué? Porque son unos protocolos que ellos tienen en esos libros para cuando suceda algo. Entonces se deben activar esos protocolos para darle manejo a lo que se llama la crisis o lo que se llama el hecho que se haya sucedido. Sucede un accidente de tránsito donde hubo varios muertos, muchos heridos en la ciudad de Montería y empieza a activarse eso de crisis. Entonces una de las formas de hacerlo es buscar darle a la gente un tipo de noticias agradables para que las personas se alejen del hecho y ya pasó. Como digan, como quieran ustedes decirlo, echarle tierra encima, barrer debajo del tapete, pasar de agache, esconder la realidad. Pero nosotros no podemos permitir que ante esa tragedia se esconda una realidad y estamos iniciando el año y lamentable y lo digo públicamente, no conozco las personas víctimas ni sus familiares, pero les ofrezco mis condolencias. Porque sé que las únicas personas a quien les duele sus muertos y sus heridos es a los familiares de esos muertos y de esos heridos. A nadie más le duele, ni al alcalde, ni a los secretarios, ni a los funcionarios, ni a los servidores públicos, ni al resto de la ciudadanía. Verdaderamente le duele a ellos. Que las circunstancias donde se haya dado ese accidente o como se hayan dado, eso es como para decir, no es que ellos se lo buscaron, no. No, peor todavía, peor, porque entonces estamos ante una sociedad que si una persona como como están en la calle, entonces que los maten. Como las mujeres van a quedar embarazadas, entonces que las esterilicen apenas nacen. No, no, hemos llegado a tener ese tipo de pensamientos y a llegar a a a moverse en ese tipo de opiniones o de sentir. Esta tragedia, porque es una tragedia, tiene que llamar es a la reflexión y tiene que llamar es a la seriedad. Mire, hay comportamientos que van cambiando, hay comportamientos que ya pasan a ser algo totalmente exótico, por decirlo de alguna manera. Mire, a mí me gusta mucho el cine y me gustan mucho las películas viejas. Y yo me sorprendo primero de ver algunas películas y decir cómo es posible que yo me haya visto esa película. Así lo he dicho, le he llegado a esa conclusión. Cómo también he llegado a conclusiones como esta. Increíble, es que todo el mundo, todo el universo tenía que fumar porque Hollywood, lo primero que hacían los actores cuando empezaba la primera escena era encender un cigarrillo. Esto es una cosa impresionante, pero si usted mira hoy, con el transcurrir del tiempo y de los años, fumar antes que era, era algo que daba estatus y de acuerdo al cigarrillo que estuviera fumando, de acuerdo al encendedor que tuvieses. Ya, se hicieron famosos unos encendedores, Zipo. En fin, hoy, 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 17 de enero del año 2017, las personas que fuman son casi que unos dinosaurios, personas que tienen que esconderse para fumar, son mal vistos porque van cambiando ciertas costumbres. Que antes las personas montaban, montaban porque lo vi en un carro, en una camioneta, un conjunto vallenato y empezaban a andar por la ciudad tomando trago. Bueno, vaya y haga eso hoy para ver qué va a pasar. Y para ver qué le va a pasar en redes sociales. Hágalo. Son comportamientos que, hombre, van quedando atrás, van quedando en el pasado. Montería, ¿qué es lo que más tiene? Mire, les voy a decir los negocios que más tiene Montería. Y no me equivoco. Se pelea en el primer lugar. Los negocios que más proliferan en Montería son las IPS y las cantinas, griles, licoreras, estancos, metederos de trago y ya. No me van a venir con eso. Esos son los dos negocios. Y fuera de eso, ¿se necesita más? ¿Se necesita un picó para ir a tomar más trago? No. Yo lo que creo es que aquí hay un concepto que se manejó hace muchos años en esta Banana Republic, que era a la gente y a los pueblos hay que darle pan y circo. Aquí están dando circo porque pan no dan, comida no dan, circo sí. Entonces, como todo se maneja con un criterio politiquero, ¿por qué se dio una pela grande la ciudad de Montería en quitar el martes sin moto? Ya la ciudadanía se acostumbró a eso. Es más, esas personas que andaban en moto sabían que tenían un día de descanso. Ya se había adaptado la ciudad a ese cambio. No, pero era como es una situación en la cual había un cálculo perverso, politiquero, y que había que meterlo, ¿por qué? Porque necesito todos esos mototancistas, necesito toda esa gente que trabaja en ese oficio tan infame para politiquear, porque necesito un familiar que va a aspirar, los necesito para la campaña, yo necesito crear un movimiento político fuerte, pero ¿basado en qué? En la miseria. Entonces, por eso, regresó el martes. Que hay muchas personas que tienen moto y salen a discutir. Mire, sí, eso es cierto, pero llegan al trabajo en la moto, y a los cinco minutos de llegar al trabajo, llega el mototancista a irse a trabajar con la moto, y regresan a mediodía a recoger a la persona, la llevan otra vez a las dos de la tarde al trabajo, salen otra vez a trabajar de mototancista, y regresan a las cinco de la tarde a recogerla, y otra vez salen en el turno de la noche a trabajar de mototancista. Eso se volvió un negocio para todo mundo, hasta para los que dicen que la moto solo la tienen para trabajar. Que habrá una gran minoría que sí verdaderamente la tiene para trabajar. Bueno, como aquí creemos en la buena fe, claro que sí, deben existir. Pero ya es una ínfima minoría, que fue avasallada por hacer negocios con el mototancismo. Todo por eso. ¿Por qué se dan los picó? Hombre, porque es una forma de pagar favores políticos. Ah, entonces del picó. Me acuérdese que yo fui el que le puse el sonido cuando usted estaba recorriendo las calles de Montería. Acuérdese que yo era el del perifoneo. Mire que nosotros movemos tal, mira que ese picó es del líder tal, y esa gente es una manera de rebuscarse. Entonces hay que darle el permiso. Mire, yo lucho contra todas estas personas y que están en el conocimiento científico, que dicen que hay un determinismo para ser perdedor. Mire, pueden verse todos los ejemplos, todas las demostraciones que quieran, pero yo sigo estando en contra de que eso no es así. ¿A qué voy con esto? O sea, hay un determinismo a que esos picó tienen que colocarse solo en esas zonas de estrato 1 y 2 de la ciudad de Montería. ¿Está condenada esa gente a eso? Me dirán ustedes, Toño, pero es que todos tienen la voluntad y el libre albedrío de ir o no ir. Sí, no discutamos eso. Pero si usted le coloca eso allí, ¿qué hace la gente? Va. Pero si usted le coloca una cancha de fútbol, le coloca un estadio de béisbol, le coloca una unidad deportiva y le quita el picó, ¿me va a decir usted que esos jóvenes y esos niños no van a empujar a sus padres a que más bien los vayan a ver en su disciplina deportiva en la cual están participando? Es que lo que usted construye, eso recibe. ¿Qué estás construyendo? ¿Picó? ¿Qué vas a recibir? Puñaladas, heridos, peleas, violencia intrafamiliar, droga, ¿qué más? ¿Qué puedes esperar de eso? Yo hago una pregunta. Hay un poco elotes desocupados para la castellana y para el recreo. ¿Por qué no montan los picós allá? En aras de la igualdad. No se habla siempre de que lo público tiene que ser igual y que la igualdad y son uno de los principios constitucionales y todos los códigos hablan de la igualdad. Entonces, en aras de la igualdad, ¿por qué no montan picós también en el recreo? ¿Por qué no los montan en la castellana? ¿Por qué no los montan al lado del aeropuerto? ¿Por qué? Ah, porque como administración tengo que darle circo a esa gente para que pierdan todos los sentidos y pierdan, o sea, sea tanto el ron que consumen hasta que pierden el conocimiento. Es que uno como alcalde, uno como administración también ayuda a construir buenos ciudadanos. Es que esto no es con concreto, esto no es repartiendo contratos, esto no es repartiendo plata, esto no es incentivando el mototancismo, esto no es dándole ron y picó a la gente, hombre. Esto también puede lograrse dándole otro tipo de regalos a la ciudadanía. ¿Como cuál? ¿Como ese? ¿Por qué no se esmeran para que cada comuna de Montería tenga un escenario deportivo, pero un escenario completo, donde tenga todo? No todo en la villa, todo en la villa, ¿para qué? Para que todo el mundo, como la villa, todo el mundo pasa por allí, digan, ay, Montería sí ha cambiado, Montería sí tiene escenario deportivo. Mentira, es el único y es pequeño para todo el mundo y es costoso. Ahora con un, con un, con un pasaje a dos mil doscientos pesos. Entonces tiene que venir el joven deportista, por lo general lo quiere acompañar la mamá, el papá y las hermanitas o los hermanos. En un taxi no caben todos, pero sale más costoso irse en bus o en cualquier otro tipo de transporte. ¿Por qué? Porque a la administración de este municipio de Montería se le metió que todo tiene que ser en la villa para que todo el mundo mire la villa. Entonces todo el mundo diga que aquí sí se trabaja en el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué no descentralizar los escenarios deportivos? ¿Por qué no construir escenarios deportivos en donde los padres antes de irse para un picó decidan irse para un escenario deportivo a ver a su hijo o a su hija patinar, correr, jugar, batear, encestar? ¿Por qué? Yo hago esa pregunta ¿por qué? ¿Por qué todo tiene que ser parques lineales? ¿Por qué no pueden ser escenarios deportivos? ¿Que esta muerte se pudieron evitar? Claro que se pudieron evitar. Lo que pasa es que mucha gente viene y tiene esta estrategia. Tratan de solucionar la cosa con el último eslabón que desencadenó el problema. ¿Pero por qué no nos vamos hacia atrás, hacia los eslabones que están hacia atrás para ver que el problema es mucho mayor y donde implica toda la administración? Mire, ¿qué es lo más previsible cuando usted da permiso para un picón? ¿Qué es lo más previsible? Dígame. O sea, para esto no se necesita ir ni a Harvard, ni a Yale, ni a Oxford, ni a ninguna universidad. Esto es de sentido común, de sentido callejero común. Va a haber trompadas, va a haber pelea, va a haber borrachos problemáticos, va a haber gente que va a llegar en moto y va a manejar moto, pero como aquí el control hacia la gente que toma en moto es como si tuvieran un permiso, como si existiera una patente de que los que andan en moto pueden hacer lo que les venga en gana y así es. Díganme si eso no era previsible, que va a llegar el jíbaro, que va a llevar que vende droga, todo eso es previsible. ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer control. ¿Y cómo se hace control? En un extremo y el otro extremo de la vía. ¿Para dónde tendrían que irse? Por la manigua, por el monte. que esa persona se hubiera volado el retén. Bueno, un agravante. Había un control y se voló el retén. Peor todavía. O sea, razones suficientes para aplicarle la máxima condena. Intramural. ¿Ya? Ya no se podía decir que era un dolo eventual ni nada de eso. pero ¿dónde estaban los controles? ¿Dónde hay los controles? ¿Por qué se redujeron los accidentes en la feria ganadera de Montería? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Seguimiento y control. Empezaron a hacer controles desde el coliseo de feria hasta la glorieta de la 29. ¿Se redujeron o no se redujeron? Sí se redujeron. ¿Qué ha habido? Sí, pero no han sido mortales. O sea que controlar y hacer seguimiento ¿vale la pena? Sí. ¿Y que las muertes y los accidentes se pueden evitar? Sí. Pero administraciones como estas acostumbradas a dar circo nos venden es la muerte es inevitable. Es que tenía que pasar. Es que ese era su destino. Es que ese era su día. Es que árbol que nace torcido nunca endereza. Esos son esos son los sonzonetes de los mediocres y de los que quieren ver a toda una ciudadanía sumergida en la ignorancia para pisotearla. eso. Eso era previsible que fuera a pasar. Miren, les coloco el punto más alto de responsabilidad aquí. Usted ha tenido la oportunidad de venir o de ir en el sentido que usted quiera pero a la entrada de los garzones pasar un sábado a las 5 de la tarde o un domingo a las 5 de la tarde. También sucede en el retiro de los indios pero el retiro de los indios no pertenece a Montería. Con eso no estoy diciendo que no me importe pero ahora mismo estamos aquí en este municipio en estos límites. Ese poco de gente en moto ahí tomando pero al lado justo al lado un calle de la policía un puesto de policía y como si nada como si nada ya con eso yo les doy a ustedes el punto aquí. ¿Por qué no hay control? ¿Por qué no acabar de una vez con los permisos de los picó? ¿Qué más sitio quieren los monterianos para tomar ron? Si los locales que más hay en Montería son IPS y Cantina y no contentos con eso picó que el que quiera montar un picó lo monte en su casa dentro de dos semanas empieza a regir el nuevo código de la policía y de convivencia ciudadana que hay muchos artículos demandados ante la corte ante la corte constitucional y que algunos ya la corte ha abocado las demandas sí pero no ha dicho nada todavía pero va a entrar en vigencia vamos a ver cómo va a ser la alcaldía aquí todo parece indicar que la policía y la alcaldía no van por el mismo camino mire usted ve que aquí se daña un semáforo y de los semáforos los semáforos aquí importantes ya ustedes saben dónde están usted cree que ahí llega un policía a controlar el tráfico nunca usted cuando ha visto que están controlando el tráfico a mediodía en las horas pico cuando eso sucede en toda ciudad sostenible o que aspira o sueña a ser sostenible al menos lo hacen como de hipocresía párate unos policías ahí a menos para que los vean es que ni siquiera eso hacen aquí dónde está la policía para cuestiones de seguridad en el sector bancario y en los barrios de estrato 5 y 6 de resto dan pasones por otras partes dónde están los retenes dónde estuvieron los retenes de control para ese sitio la vigilancia porque cuando hay conciertos ahí sí hay un esquema de seguridad porque las boletas la mayoría de boletas se entregaron a los altos funcionarios de la alcaldía y del gobierno y va a haber mucha gente poderosa ahí entonces esa gente sí nos puede llamar la atención o tenemos que mostrar que si hacemos las cosas bien ahí sí verdad pero como era un picó no había que tener ningún tipo de control que se maten ellos verán a ver y créanme que no habrá gente que estará y estará celebrando esto pero esta situación de esta tragedia nos debe llamar es a la reflexión a que qué clase de seguridad estamos construyendo y me da mucha pena decirlo pero estas tres víctimas mortales van para el saco de la alcaldía de Montería o sea cuéntenselas a ellos porque si pudieron evitar esa tragedia esa tragedia si se pudo evitar la muerte si se puede evitar que quieran venderle a uno ese sonzonete simplemente como para tener como la conciencia tranquila de que pude haber hecho algo más yo les pregunto pudieron haber hecho algo más para evitar esa tragedia esa es la pregunta al alcalde de Montería y a todos sus secretarios y también a todos sus áulicos y áulicas se pudo haber hecho algo más para evitar esa tragedia no me tienen que responder respóndansela ustedes mismos y si duermen tranquilos por la noche bueno fue porque encontraron la respuesta adecuada pero esta es nuestra realidad una montería otra montería y la montería de mostrar la montería de de los puntos para CMI la montería de los puntos para ser el mejor administrador y la otra montería que la otra montería que es circo y picó eso eso es ser un buen gobernante darle circo y picó a la otra montería vea mire no quiero decir que pensar porque de pronto nos cierran esta esta emisora pero esto es vergonzoso vergonzoso y hasta repugnante vamos a otra pausa comercial y ya regresamos ay madre querida ajá guancho porque estas llorando lo que pasa fue que ganas y no me pagaron que vuelo que ganaste un chance que me hizo un tip ahí en la calle y le aposté todo lo que tenia joda eso es ilegal no es que eso es manual y sabes quien te responde nunca y cuando te lo pagan nadie apuéstale a la salud con récord ahora tienes más nadie apuéstale a la salud con récord ahora tienes más bueno nos cogió el tiempo disculpenos por la extensión del tema pero aquí no cerramos para para este tipo de situaciones ni para el bandidaje ni para nada es como en diciembre Toño hasta cuando vas a seguir haciendo noticias y fregando yo le digo bueno los bandidos los bandidos descansan en diciembre no descansan en diciembre porque nosotros tenemos que descansar entonces aquí no cerramos tampoco para este tipo de hechos y para este tipo de situaciones hemos llegado al final de nuestro programa a todos nuestros oyentes a todas las personas que nos siguen y nos ven por Periscope mil gracias por habernos acompañado y mañana estaremos nuevamente con ustedes porque Dios siempre quiere